Hola a todos, soy Elena Malova y hoy día les traigo nueva secuencia de fusión yoga con pilates con ejercicios super ricos, deliciosos, donde vamos a trabajar intensamente la musculatura pero a la vez vamos a hacerla más flexible. La rutina es intensa pero igual es apta para todos los niveles y es de bajo impacto y en realidad es super buena para trabajar todo tu cuerpo. Así que anímate, pon tu mat y vamos a empezar. Primero empezamos con los hombros hacia atrás, círculos suaves, será nuestro calentamiento y preparación de cuerpo y ahora mismos círculos hacia adelante, así es, muy bien. Y ahora ubicamos palma derecha en el piso, brazo izquierdo hacia el cielo, suavemente te inclinas y devolvemos el centro al mismo lado, otra vez, inclinación y hacia arriba. y por última vez, siente todo tu costado como se estira, arriba, inhalación, te extiendes los dos brazos al cielo, exhalando a la izquierda. Inhalas, inhalas, exhalas, bajas, inhalas, por última vez, exhalas, bajas, y arriba. Brazos arriba otra vez, entrelazamos los dedos, palmas al cielo y tratas de ahora extender brazos más atrás que puedes. Inhalas, abrimos el pecho, los hombros y vamos a bajar las muñecas. Ok, pasamos a la posición 4, mantenemos espalda neutro, las muñecas bajo de los hombros, las rodillas bajo de las caderas. Inhalas, inhalando, mira, hacia arriba, engolando la espalda, exhalando, espalda redondita y mentón al pecho. Inhalando, ases, apertura del pecho, back bend, exhalando, espalda redonda. Así algunas veces. Sigue el ritmo de tu respiración. Perfecto. Por última vez. Genial. Y ahora levanta la pierna derecha. La extiendes, pie en flex, larga, larga la pierna. Y ahora levantas brazo izquierdo. Es cruzado. Piedna derecha, brazo izquierdo. Extiendes también muchísimo, te estiras. Sientes el equilibrio. Y bajas brazo. Y ahora levantas brazo derecho. Y otra vez te estiras, estiras. Trata de mantener el equilibrio. Fija tu vista en un punto. Eso te va a ayudar y activa tus abdominales. Ahora bajamos mano y pierna. Ahora elevas pierna izquierda. La extiendes lejos. Activa glúteo acá. Activa parte posterior de la pierna. Elevamos brazo derecho. Cruzado. Ahora estamos haciendo. Con brazo tratas de extender tu cuerpo hacia adelante. Pied en flex, pierna toda tensa. Activa. Bajamos la palma derecha. Elevas brazo izquierdo. Es un poco más difícil mantener el equilibrio. Pero igual posible. Mantenemos. Un ratito más. Ya sientes el glúteo. Deberías sentir. Y bajamos. De nuevo. Pierna derecha hacia atrás. Ahora extiendo mi pie y hago pulsos. Sin mover mi espalda. Ni doblar mis codos. Vamos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Levanto la rodilla izquierda y me quedo en la tabla. Y 8 veces más con la pierna. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bajo la rodilla y extiendo ahora brazo izquierdo delante. Es cruzado. Doblo la pierna y tomo mi tobillo con la mano. Quedo aquí y si es posible abro pecho. Me levanto un poco. Mantenemos el equilibrio. Respiramos profundo. Suelto. Dejo brazo izquierdo en el piso. Levanto brazo derecho. Y otra vez vuelvo a doblar la pierna. Mantengo equilibrio. Tomo el tobillo. Quedo así. O si es posible alejo un poquitito. Talón del grullo. Mantenemos. Yo sé que no es tan fácil pero trata de hacerlo. Activa los abdominales. Y suelto. Otra vez estiro la pierna. Y ahora exhalando rodilla a la nariz. Inhalando le extiendo. 1. Exhalando rodilla a la nariz. Exhalando. 2. Inhalando. Exhalando adelante. Inhalando. 3. 4. Contrae aquí los abdominales. 5. Esa es parte muy importante. Contrae aquí. 6. Dos últimos. 7. Última vez. Y 8. Ahora. Haz leve paso hacia adelante con las manos. Pierna derecha sigue en el aire. Y exhalando. Lleva tu cuerpo hacia adelante. Doba los codos. Y vuelvas hacia arriba. Si no sale a la primera. Intenta bajar un poco nomás. Y devuelva. Y si ya tienes fuerza en los brazos. Lo haces más profundo. Importante es intentar. Mira los codos van hacia atrás. Eso es. 3. Nos queda 2 veces de flexiones. 4. Vamos por última vez. Y 5. Y por fin dejo mi pierna en el piso. Voy a sentarme sobre los talones. Y tomar 3 respiraciones de descanso. Relaja tus brazos. Relaja los hombros. Relaja los glúteos. Y exhalando relaja todo el cuerpo. Muy bien. Arriba. Otra vez posición 4. Vuelvas a ubicar manos bajo de los hombros. Y pierna izquierda ahora se eleva. Y queda pie en punta. Vamos. 8 veces pulsos. Y 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Levanto la rodilla derecha desde el piso. Me quedo en la tabla. Vamos. 1. 2. Activo abdomen. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Vuelvo a bajar la pierna. Elevo más aún la izquierda y brazo derecho hacia adelante. Y luego tomo el tobillo. Quedo así. O si es posible abro el pecho. Alejo talón del glúteo. Mantengo. Lindo. Suelto. Palma derecha se baja. Se eleva a la izquierda. Adelante primero. Y luego tomo y tobillo. Y si es posible abro. 1. mantengo suelto palma en el piso y ahora exhalando rodilla izquierda va hacia tu nariz contraigo glucho estiro la pierna uno toma aire contraigo exhalando estiro la pierna dos tres cuatro vamos por más cinco queda poquísimo seis localiza ejercicio en tus abdominales siete última vez y ocho pierna izquierda queda atrás hago un leve paso hacia adelante y cinco flexiones inhalando abajo exhalando arriba cinco cuatro quema el glúteo tres sobre todo la pierna derecha ¿verdad? dos último y uno bajo la pierna voy hacia atrás y relajo descansamos relajamos los brazos relajamos los hombros relajas los glúteos y relaja todo todo tu cuerpo genial levanto posición cuatro y otra vez a un leve paso hacia adelante con las manos y esta vez elevamos las piernas la típica posición de yoga pero boca abajo aquí caminamos una por una la pierna caminamos en un solo lugar es para ayudar a estirar un poquitito nuestras piernas y ahora vamos firme trabajar los brazos para que estén fuertes lindos y tonificados y los abdominales para esto inhalando paso a la tabla exhalando voy hacia atrás de nuevo inhalo la tabla exhalo atrás dos inhalo exhalo tres inhalo cuatro última vez y cinco ahora inhalando la rodilla derecha va al codo derecho y exhalando vuelvo hacia atrás y cambio la pierna la izquierda al codo izquierdo ok vamos inhalo derecha voy atrás exhalando inhalando codo izquierdo junto con la rodilla izquierda exhalando atrás dos atrás tres cuatro dos más hacemos cinco última vez y seis y último set en esta posición ahora mi rodilla derecha va a codo izquierdo con el twist y me voy a devolver cambiando la pierna vamos eso vuelvo atrás cambio la pierna rodilla izquierda a codo derecho y me devuelvo si tu rodilla no llega al brazo no te preocupes trabaja sigue practicando y con el tiempo lograrás resultados últimas dos veces izquierda la pierna al codo derecho genial dejamos las rodillas en el piso levanto manos arriba inhalación entrelazamos los dedos palmas al cielo abro el pecho respiramos y suelto vamos por la próxima sesión eso si será un poco más entretenido deja codos en el piso entrelazas los dedos y deja tus brazos firmes volvemos a levantar las rodillas del piso caderas al cielo si eres muy principiante con brazos débiles tu te vas a quedar aquí en estática todo el tiempo generando la fuerza en tus brazos empujando con codos el piso más avanzados pueden agregar dinámica inhalando vamos a ir hacia adelante para ponerme un tono al lado de nuestras manos exhalando y hacia atrás cinco veces vamos inhalo exhalo cinco cuatro tres dos uno quien es suficientemente valiente ahora puede agregar una rodilla que va a llegar al hombro derecho y vamos a repetir cinco veces con la misma pierna si será difícil repite la versión anterior o quédate quieto y mantén todo el tiempo mientras yo voy a hacer ejercicio te va a ayudar a fortalecer brazos vamos rodilla devuelvo uno misma pierna me voy a la tabla rodilla y devuelvo dos tres cuatro último y cinco y la izquierda uno dos casi terminamos tres cuatro y cinco lindo rodillas en el piso y siente sobre los talones brazos hay buena lesión entrelazas los dedos te extiras te extiendes puedes incluso hacer lado a lado y luego brazos abajo entrelazamos detrás de la espalda y vamos a estirar nuestros hombros que trabajaron durísimo ahora ¿verdad? y vamos a finalizar la sesión con ejercicios para abdominales por supuesto super bueno sentamos y lento vamos a ir hacia atrás vértebra por vértebra aquí principiantes pueden dejar cabeza en el piso palmas en el piso también y vamos a trabajar unas piernas para subir y bajar levanto y bajo casi tocando el piso pero no tocar vamos a hacer 10 veces por pierna más avanzados quien tiene el abdomen más fuerte pueden dejar mano detrás de la cabeza y ejecutar lo mismo ¿ok? vamos los abdominales poner firmes y pierna arriba uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve último diez la izquierda va vamos uno dos lumbar tenga siempre pegado al mat cuatro cinco sin arquear la espalda seis siete ocho nueve diez descanso siguiente ejercicio principiantes pueden repetir lo mismo que hicimos más avanzados quizás van a querer un poco complicar esta vez una pierna siempre se queda en el aire eso será duro así que prepárense revisen si pueden hacerlo si quieren hacerlo y vamos a empezar vamos pierna arriba abajo uno pierna siempre en el aire dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho sin arquear la espalda nueve diez la izquierda uno dos ujo cuesta tres súper fuerte cuatro cinco seis queda poquísimo siete ocho nueve y diez descanso eso deberíamos sentirlo ¿verdad? respiramos y nos va a quedar último ejercicio aquí vamos a elevar las dos piernas rectas principiantes van a dejar manitos bajo de los glúteos y piernas mantener leve dobladas van a levantar las piernas y tratan de separar caderas desde el piso no más que se puede aunque sea poquísimo no importa y los más avanzados nosotros vamos a llevar piernas rectas hacia un poco atrás arriba y después devolver ¿ok? esa es la gracia tratemos de hacer diez veces y sentir muy bien el abdomen tratan de concentrarse por favor ¿ok? tomo aire exhalando levanto llevo un poco atrás levanto con fuerza abdominal y me devuelvo uno otra vez dos haz lo que se puede nomás aunque sea poquito tres cuatro cuatro cinco seis siete últimos tres ocho abdomen quema nueve y diez inhalas exhalas te relajes y ahora vamos a pasar a estiramiento escucha bien pierna derecha se va un poco hacia la derecha y mi ombro derecho también se va un poco hacia la derecha es como estoy dibujando una sonrisa entonces mi pierna izquierda ahora se va sobre mi tobillo derecho cruzando al mismo tiempo evita elevar glúteos los dos glúteos están bien en el piso y mi hombro izquierdo también se va más a la izquierda y yo tomo mis codos y así cuando ya dibujamos una sonrisa completa con cuerpo o forma de banana de plátano vas a sentir un riquísimo estiramiento en todo el costado izquierdo respiramos acá descansa relaja y cambiamos me pongo primero recta y ahora pierna izquierda va hacia la izquierda hombro izquierdo también lo tiro hacia la izquierda luego mi pierna derecha va encima del tobillo izquierdo los dos gruchos los dejo en el piso sin elevarlos y tomo los codos uuuh que rico mantenemos trata de relajarte aquí lindo vuelvas al centro ahora piernas abiertas brazos en los costados y mueve tu cuerpo así lado a lado como así girando un poco hágalo un ratito eso nos va a ayudar a soltar tanto musculatura como todas esas vértebras articulaciones ayuda bastante ok manitos atrás inhalación exhalando llevas rodillas al pecho abra las dos rodillas y ahora y ahora suaves movimientos así para hacer masaje suavecito a la columna relajar ok y sentamos bueno esa fue nuestra secuencia de fusión yoga pilates espero que sentiste el trabajo si yo sé que bastante duro fue el principio para viernes después dimos duro con draus y finalizamos bastante intenso para abdominales así que yo creo que es perfecto en 20 tantos minutos hacer todo el cuerpo y realmente sentirse muy bien muchísimas gracias nos vemos muy pronto recuerden que yo tengo un reto de pilates 5 días de pilates de lunes a viernes aquí les dejo enlace de esa lista de reproducción así que aprovechen revisarlo y aprovechen hacer pilates si ustedes quieren hacer y les gusta y también revisen mis rutinas de yoga tengo muchísimos para todos sus niveles de duración de 10 minutos hasta 60 así que para todos los gustos también muchas gracias nos vemos muy pronto namasté y chao chao de hecho nos vemos mañana con una rutina cardio chao chau